Hola amigos, esto es urgente, necesito que lo difundan. Nuevamente la ONU, nuevamente la izquierda, nos está goleando de media cancha. Tenemos hoy día, como candidato aprobado hoy día por unanimidad, es decir, por votos de Chile Vamos, Enrique Van Resenberger, Chaguán, no vimos la sesión porque la cortaron, han puesto a Omar Kumsille como candidato para que se vote en sala el defensor de la niñez. Versión masculina de la Pati Muñoz, la que tuvimos como operadora política, en contra de los padres, a favor de la ideología de género, a favor de la ESI, a favor del aborto, a favor de la evolución del artículo 365 del Código Penal, que les permitió el acceso carnal hoy día a niños de 14 años con mayores de edad. De verdad, incomprensible, o sea, lo comprendemos, lo entendemos, pero necesitamos pedirles a ellos. Muchos de ellos eran diputados, muchos de los senadores que van a votar mañana en sala eran diputados, y como uno de los diputados, este personaje, Omar Kumsille, trabajó mano a mano con el director del Sename, que tiene los informes más graves del Sename. Estos son caudillos de Bachelet, son operadores ONU, operadores internacionales, que han lucrado con la infancia. Este gallo no puede ser el próximo defensor de la niñez. Es impresentable. Él es el candidato de las OCAS, organismos intermediarios que han vulnerado los derechos de los niños por años. Por favor, les pido que hagamos una fuerza común. Hoy día este es el tema, porque si él sale, los padres no van a tener nada que decir con los niños.